En hora buena Seguimos hablando todavía de lo que se vive todas las noches y todos los días también Porque los campos holgazanes, les cuento que no tienen nada de holgazanes Ellos mostraron anoche una conferencia de prensa Porque se viene un proyecto muy importante Holgazón Solidario se lleva a cabo este domingo 12 de noviembre Para ayudar al hogar Teresa de los Andes ¿Quieren ver un poquito los detalles? Sí En hora buena La verdad que cuando escuché el Festival de la Colita yo me emocioné en lo particular Porque ustedes saben, la colita hermano El Festival de la Colita de Chancho es el evento que realiza la Comparsa Coronadora Para beneficiar en esta oportunidad al hogar Teresa de los Andes Este hogar tiene 110 niños con capacidades diferentes Y nosotros de verdad hemos tenido la oportunidad de conocerlos Y estamos gustosos de poder colaborarlos Y esto no sería posible sin la asistencia y la colaboración de cada persona del pueblo crucificado Todos están invitados este domingo 12 de noviembre A partir del mediodía en la Fraternidad de Holgazanes El carnaval no solamente es alegría, diversión, fiesta, cultura Sino también solidaridad Y eso es lo que queremos mostrar como Comparsa Coronadora Ya que esta es la tercera versión de este festival Que ha tenido diferentes fines benéficos Y en esta oportunidad al hogar Teresa de los Andes Invitar a todos los carnavaleros, a toda la gente que le gusta A ayudar, a que ayudemos de alguna manera A ser parte de esto el día domingo Además que será una gran fiesta El fin será algo hermoso El fin será algo que con seguridad nos llenará a muchas personas Porque deseamos colaborar y contribuir a quienes más lo necesitan ¿Cómo se hace, digamos? Con la mano Ah, con la mano, perfecto Ahí está Usted muerde a un lado y yo al otro Muerde, muerde Usted a ese lado Yo a este Vamos Pedacito Vamos, pedacito Vamos Vamos Ahí ya, ahí mire Ahí ya ¿Qué tal? Hola usted Y mire por favor esta delicia que tenemos Se viene ya lo que es la colita de cerdo junto a los campos hogazones El Guazán Solidario es el festival que se va a realizar La colita de cerdo, mira esa corta, que buen desayuno que nos trajeron los campos hogazones Por favor, gracias, quiero primero agradecerle, bravo Estoy con nosotros, por supuesto, nuestra soberana del carnaval, nuestro señor Carlita Áñez Nos acompaña también integrantes de la comparsa Sarita, ahí está con nosotros, Bruno Ferrari, Ludi de Esperanza, del hogar derecha de los antes Y por supuesto Marcelo Chávez para conversar acerca de este festival Que se llama Holgazán Solidario Me encanta que los campos hogazones no tienen nada de holgazones, ya lo dije Tienen muchísimas actividades para ayudar a las personas Para obviamente promover el carnaval sano Chicos, ¿cómo están? Bienvenida, primero Carlita, bienvenida ¿Cómo está, Baleña? Yo igual, estaba preguntando por vos Bueno, gracias por la invitación Estamos aquí presentando este Holgazán Solidario Una actividad que vamos a realizar los campos hogazones En beneficio del hogar Teresa de los Ángeles Lo tenemos al hermano Ludo aquí que nos está representando Felices, felices de poder ayudar con un granito de arena Este domingo 12 de noviembre, el Festival de la Colita de Chancho Les hemos traído el plato La Colita de Chancho Me gusta Para que puedan ver, es un delicioso plato Lo realiza un integrante de la comparsa Los atenderemos de manera personalizada a cada uno de nuestros invitados Qué lindo, qué lindo y qué buena actividad Esta es la primera vez que los Holgazones realizan este tipo de festival Esta es la tercera versión de Holgazón Solidario Y más aún cuando presentamos este plato de este tipo de nuestra comparsa Qué lindo Por este lado los chicos también están listos ya para presentar este festival La gente va a asistir ¿En qué consiste, por ejemplo, el mecanismo? ¿No vas y compras tu tique, compras una polera? ¿Cómo funciona? Bueno, buen día El día 12 los esperamos en la avenida La Barranca Entre tercero y cuarto anillo En la fraternidad Holgazane Nosotros vendemos la manilla ¿La manilla ya? Con la cual ingresamos Ustedes tienen su plato de comida Y tienen un evento Donde van a estar cinco grupos de música Cinco grupos de música ¿Qué grupos musicales vamos a tener por este lado? Muy buenos días, Alexia Bueno, nuevamente agradecimiento por la invitación Y bueno, comentarle que ese día Vamos a tener cinco grupos musicales Cinco grupos Entre los cuales está la banda Hazayé También va a estar New Bolivia Band También va a estar la orquesta Iambae Y también Bajo Cero Y con Flow también vamos a estar ¡Ah, qué lindo! Con eso vamos a tener un día bastante animado Bastante alegre Y obviamente ayudando a... No saben divertirse los Holgazanes, ¿no? No saben divertirse Sentadinos paran ellos Tenemos también, por favor, al representante del hogar Teresa de los Andes Para que nos cuente un poquito La alianza que tienen ahora con los campos Holgazanes Muy buenos días, ¿no? Definitivamente muchísimas gracias a ustedes Por recibirnos en su programa Igual a los Holgazanes y a Carlita Áñez Por esta gran actividad que están organizando Para el hogar Teresa de los Andes Que va a beneficiar a 110 chicos del hogar, ¿no? ¡Wow! Sí, entonces... ¿110 chicos? 110 chicos tenemos en calidad de abandono Ellos viven en el hogar Teresa de los Andes Exactamente, ellos viven en el hogar Teresa de los Andes Igual el 90% de ellos no tienen familia Solamente el 10% cuentan con familia, pues... Cuéntenos un poquito las actividades que realiza el hogar Teresa de los Andes diarias, ¿no? Lo que desde que los niños se levantan, el transcurso del día Para que la gente conozca un poquito ¿A qué es lo que está yendo a ayudar? Sí, definitivamente, mire, nosotros tenemos allá Funciona la escuelita, también se llama el colegio cartelesa de los Andes Igual los chicos que tienen... Van al colegio Exactamente, los que tienen, digamos, más independencia dentro del hogar Pues ellos deben cumplir con un horario de clases Donde se les enseña clase de pintura Donde se les enseña baile Se les enseña artesanías Las clases de matemática, las clases de inglés Entonces, obviamente que ellos tienen... Deben cumplir un horario, pues como todo hogar, ¿no? ¿Y hay voluntarios que puedan ayudar al hogar Teresa de los Andes? ¿O que ustedes tienen que pagarle a personal para que puedan asistir a los niños ahí? No, de hecho, tenemos personal de planta Obviamente, también tenemos una GD española Que hasta el momento, pues gracias a Dios, nos ha auspiciado con el pago de personal Entonces, igual que tenemos voluntarios, recibimos voluntarios De hecho, también tenemos el Colegio Amor de Dios Que ellos, en vez de hacer su viaje de promoción Van una semanita a trabajar al hogar Qué lindo, qué lindo Me gusta que resaltar todas las actividades y las necesidades que tiene el hogar Porque mucha gente desconoce y dice Bueno, sí, voy a ayudar al hogar Teresa de los Andes, voy a comprar mi menina Pero no sabe qué está ayudando No sabe las necesidades que tiene realmente el hogar Y lo que está ayudando y lo que necesitan estos niños Para poder continuar con sus actividades diarias Por ese lado, en persona, también últimos detalles De lo que va a ser este festival de la colita de cerdo Invitar a toda la gente a que participe este domingo Muchas gracias por la invitación Bueno, nosotros los esperamos este día, domingo 12 En la fraternidad Alba Sane, la avenida Barranca A compartir con nosotros un día de fiesta, de alegría Para poder ayudar a este hogar Que la verdad tiene muchas necesidades Las que a veces, todas las personas o la mayoría de las personas No sabemos las necesidades que pueden tener estas clases de hogares Y nosotros en los campos de las naciones no podemos ser ajenos A las necesidades que pueden tener estas personas Así que nosotros les pedimos que nos acompañen Sería un comparsero, familia, porque es un día familiar Para poder ayudar a esta casa Bien, vamos a estar presentes entonces en el festival De la colita de chanchos En su tercera versión Junto a todos los campos de las naciones La comparsa coronadora Nuestra soberana del carnaval cruceño Carlita Áñez va a estar presente Déjenme felicitarlo chicos por las excelentes actividades que están realizando Presentes en todos los eventos En eventos solidarios Enhorabuena 45 ¡Suscríbete al canal! Hoy teяла de finalizar Videoconferencia Cierre al canal